Ay, dígame, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grito. Ay, déjate pantalón, que el panteonita se te quita. Yo sé que tú eres malito, y esta pena me eres chiquita. Ay, ay, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Ay, ay, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Ay, qué si, dame, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Ay, ay, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Ay, ay, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Dame cinturí, ay que sí, dame cinturí, ay que sí, dame este lupín, así que sí, dame cinturí, así que sí, dame cinturí, así que sí, dame cinturí. Ay, ay, deja tu frecura, mami, venga, dame cintura, pa' que se vaya la rechura, se dedica a todo recoger locura. Ay, se quiere bandido, y yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mí con marido, dale, wey, eso suena chido. Y tú di que, que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú, que tan pocas, nos digan a que hoy se choca. Lupita, sentí que sí, dame cinturín,asi que sí, dame cinturí, así que sí, dame cinturí, ay, 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 Lupita, sentí que sí, dame cinturí, así que sí, dame cinturí, ay, 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 Lupita. Gracias por ver el video.